¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres entender que mi cariño haya muerto para ti? Y que jamás podrás volver a ser cada quien entre nosotros lo que supimos tener ¿Por qué no dejas de pensar que entre tú y yo no hay nada más que hablar? Y que este amor ya no es tu propiedad Claramente no me importas y ahora tienes que llorar ¿No ves que no te quiero? Demasiado mal me has hecho Convencete que conmigo ya no te quedan derechos No me siento culpable hacerte cargo si has perdido Pagas caro tus dolores de equivocarte conmigo Música Yo sé que me vas a extrañar Un hombre como yo nunca vas a encontrar Muchas veces no se da otra oportunidad Dariendo que era tu suerte no me tuviste piedad ¿No ves que no te quiero? Demasiado mal me has hecho Convencete que conmigo ya no te quedan derechos No me siento culpable hacerte cargo si has perdido Pagas caro tus dolores de equivocarte conmigo 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 Pagas caro tus dolores de equivocarte conmigo